En un domicilio cerca del hospital, normalmente en las tomadas salen ricos, salen enamorados o salen peleados. Aquí hubo un pleito, lesionan a una persona, ese lesionado ingresa al hospital civil, posteriormente al ingreso de esta persona, ingresa otro, ingresa una persona y le dispara a quien estaba a un lado de una mujer, dando los datos de la persona que había fallecido.